¡Libertad! 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 Hoy en el rito de otras cadenas De retorno a la noche de igualdad Ya a su trono divino a ver Las provincias unidas del sur Y hoy en el mundo se esconde Al gran pueblo argentino, ¡salud! Al gran pueblo argentino, ¡salud! Cecilia, Tatiana, bueno, nos enganchamos justo trabajando con los chicos Ensayando este himno nacional que salió precioso Contanos por qué Bueno, como les va, estamos preparándonos para una nueva edición del Acto Peña Don Santiago Esta vez vamos por la edición número 7 Ya son 7 años que venimos con un proyecto que va creciendo Y que, bueno, cada vez es más grande, obviamente Y lo original de este año, más allá de que se va a trabajar todo un repertorio cuyano Es también incorporar el lenguaje de señas a gran parte del repertorio que llevamos Especialmente con el himno nacional argentino Bueno, ¿cuándo va a ser la peña y qué actividades se van a hacer? Porque participan todos los chicos Sí, la peña es este viernes, 10 de noviembre, justo el día de la tradición Viene en homenaje a José Hernández y su Martín Fierro Pero la impronta de este año es que le incorporamos, como decía, el repertorio cuyano Con el lema de abuelo, corazón y vida Por lo tanto, todo lo que se haga va a ser alusión a la obra del poeta Y, bueno, tenemos la suerte este año de que tenemos profes de danza y música Son dos materias pendientes que teníamos De manera que, bueno, que vamos a estar estrenando también una danza exclusivamente preparada por ellas Bueno, y en eso tiene mucho que ver la profe Tatiana Que está con vos acá en el seño y nos va a contar Bueno, ¿cómo es esto de incorporar específicamente materiales como danza y música? Bueno, saluda a toda la audiencia Tiene que ver un poco con acercarle a los niños El arte del movimiento y el arte musical Donde aprendemos el ritmo, la pausa, es muy importante el silencio Y todo eso se va aprendiendo Sí, lo vimos practicando un poquito en eso del silencio, en eso del ritmo Pero el himno salió fantástico Bueno, fue con mucha práctica Mucho ensayo hay, hay horas de ensayo Y, bueno, sí, la idea es que vamos de a poquito a aumentar esto que es música y movimiento Que es todo un proceso y un proceso educativo, te diría, ¿sí? ¿Cómo reciben los chicos la música y la danza como materias específicas? Hay mucho entusiasmo porque el juego forma parte un poco también de la danza Hacemos expresión corporal donde se juega, se aprende con los ritmos Y se aprende jugando también con elementos didácticos, ¿sí? Y el ritmo forma parte de la vida En el mundo hay ritmo, los pajaritos que están cantando, ¿sí? Ya en el predio de la cancha de fútbol El ingreso es como todos los años, por acá por Jardín La entrada sale 20 pesos, es módica Respetamos el mismo valor del año pasado La idea es que, como esto es una fiesta familiar y popular Queremos realmente que vengan todos a compartir este momento Porque es la instancia donde la escuela se abre en la comunidad Y muestra lo que hace todo el año No es que nos preparamos exclusivamente para la peña Es un poco como venía contando Tatiana Cómo venimos trabajando curricularmente Y la peña es el broche de oro Como para que el que no sabe qué se hace en el sateo o beso, venga ese día Así que, bueno, vuelvo a repetir La cita es este viernes, 10 de noviembre 20 horas, esperamos ser puntuales Habrá servicio de cantina, como todos los años Nos acompaña este año La Trunca, el grupo de folclore Y también un taller de danza de carpintería Que se llama Guaira Suyay Y tenemos también otra perlita Para la apertura de la parte artística Que van a hacer los chicos de la Escuela Horacio de la Mota Y, bueno, este año ellos también han hecho algo con la obra de Agüero Y justamente van a hacer el himno a Merlo Cantado, bailado y tocado en vivo Así que se presta Si es una fiesta, la verdad que sí hay que venir Y no tenemos que dejar de nombrar que hay mucha gente que colaboró en esta peña Esto de que decíamos que va creciendo Hace dos meses que estamos caminando Merlo Que, bueno, un poco los comerciantes también se vayan incorporando Y ha sido masivo el acompañamiento Así que, bueno, no los puedo nombrar, obviamente Pero son muchos Son más de 180 Los auspiciantes que nos dijeron sí Que ese día los vamos a nombrar, obviamente, acá Porque es en la casa Pero desde ya les agradecemos todo lo que han hecho Y los invitamos nuevamente a todos Esto es una fiesta del pueblo Es la fiesta de la tradición Y creo que la mejor manera de celebrarla Es viniendo a bailar y viendo que se hace ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!